Amigos de Deportivas Colombia, un abrazo fuerte a la distancia, seguimos acá en Madrid, capital de España, siguiéndole los pasos a Keylor Navas, un Keylor Navas que se encuentra entrenando en Valdebebas, ciudad deportiva del Real Madrid, que se encuentra acá a mis espaldas. La idea es contarles que Keylor Navas está muy cerca de su debut. Hemos conocido, hemos sabido acá de prensa española y también de la misma prensa del Real Madrid, una fuente más oficial, que Navas tendría su debut el próximo 16 de agosto, cuando el Real Madrid esté jugando contra la Florentina de Italia. Un partido amistoso que se ha montado como parte de la pretemporada en Polonia. Keylor podría debutar el próximo 14 de agosto en la Supercopa de Europa, cuando el Real Madrid viaja a Cardiff-Gales para jugar contra el Sevilla, campeón de la Champions League, Real Madrid, contra el campeón de la Europa League, el Sevilla de España. Sin embargo, sería un poco pronto y Ancelotti no lo querría poner en un partido tan oficial, tan formal. El próximo 16 de agosto en Polonia sería el debut de Keylor Navas, que entrena acá a nuestras espaldas en Valdebebas. Para Deportivas Colombia y sus redes sociales, José Quezada.